El temporal de fuertes lluvias está dejando un reguero de importantes afectaciones a su paso por Cataluña sin que por el momento se tenga constancia de que se hayan producido daños personales. Las lluvias han generado afectaciones en la red viaria con cortes de autovías como la C32 a su paso por Castelldefels, el corte total de los servicios de rudalías de la línea del AVE entre Tarragón y Barcelona y ha provocado además la suspensión de algunos vuelos en el aeropuerto del Prat, así como retrasos y desvío de otros. La Generalitat, que había suspendido las clases y reducido la movilidad de nueve comarcas del sur de Cataluña ante la previsión de precipitaciones, ha tenido que lanzar a media mañana también mensajes de alerta sonora a los móviles de los ciudadanos del área del barcelonés por los intensos aguaceros. Las precipitaciones están barriendo de sur a norte el litoral y el prelitoral catalán con especial incidencia en las comarcas de Tarragona, Garraf, en el Baile Obregat y también en toda el área metropolitana de Barcelona. Uno de los puntos que se ha visto más afectado ha sido el barrio de la Mora, en Tarragona, donde el agua, además de dañar zonas de la red viaria, ha provocado importantes daños en un camping que hay junto al mar y ha dejado la playa completamente cubierta de residuos. Conforme las precipitaciones se dirigían hacia el norte de la comunidad, el agua caída ha provocado inundaciones de carreteras, calles y bajos en puntos de la costa como Castelldefels, Gabá, Samboy y ha descargado igualmente también con mucha intensidad en la capital catalana. El frente de lluvia se dirige, según el radar del Meteocat, hacia el norte de Cataluña. Por ello, el Gobierno ha insistido en pedir a los ciudadanos que extremen la precaución, eviten acercarse a rieras y barrancos, especialmente en la comarca del Maresme, y que estén pendientes de las alertas para autoprotegerse, ya que las lluvias seguirán siendo intensas y dinámicas pese a que la dana está llegando a su fin.